A tan solo un día de ser el día de San Valentín, Cristian Nodal a través de redes sociales anunció el rompimiento con Belinda y el fin de su compromiso. Tanto él como la cantante hasta el día de hoy se habían abstenido de dar muchas declaraciones al respecto. Ellos no han querido comentar los motivos que los llevaron a separarse. Sin embargo, después de haber terminado su relación, Cristian Nodal llegó con todo. A través de redes sociales dio a conocer que ya lanzó su nuevo sencillo, el cual se titula Ya No Somos Ni Seremos. Desde su cuenta oficial de Twitter, el cantante mencionó que tras un amplio periodo de tiempo de estar guardándose su música, ahora por fin la puede sacar para que todos y cada uno de nosotros la disfrutemos al máximo. Con sus propias palabras, el intérprete de Regional Mexicana escribió lo siguiente. Este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a todos y todas mis fans por la paciencia, amor y apoyo. Por fin, el próximo fin se viene el dueto con Maná. De esta manera, a las pocas horas, Cristian Nodal no solamente estrenó su nueva canción, sino que esta vino acompañada de un video musical. Aquí podemos ver a Cristian Nodal manejando, mientras que aparece sobrepuesta la imagen de una mujer con el pelo rubio. Conforme va pasando el video, seguimos viendo a Cristian Nodal manejando. De repente, en medio de la carretera se le aparece esta mujer rubia de al principio, la cual, debemos de decirlo, si se asemeja demasiado a su expareja, la también cantante Belinda. Al momento en el que Cristian Nodal se encuentra con esta mujer, él da un volantazo y hace que tenga un incidente automovilístico. Al final del video podemos ver cómo el intérprete se encuentra tirado en el suelo. Él toma brevemente la mano de esta mujer, después Cristian se queda viendo solamente como ella se va. Este video inmediatamente obtuvo miles y miles de me gusta. De hecho, ya supera por mucho los 250 mil. De las visualizaciones ni hablamos. Ya superan las 4 millones de vistas. Muchas personas aseguraban que el video, así como la canción, están más que dedicados para Belinda. Algunos comentarios de un video musical dicen lo siguiente. Se nota que Nodal está sufriendo, pero también noto que él es muy orgulloso. Ojalá que el tiempo les ayude a esclarecer sus sentimientos, porque en ellos sí se veía que tenían amor. Cuando las cosas no están saliendo del todo bien, pum, llega Nodal y saca un temazo para cantarlo a todo pulmón en el mejor momento. Y es que al parecer todo se acomodó a la perfección. Cristian Nodal anuncia su separación. Después anuncia que ella firmó con una nueva casa disquera. A los pocos minutos saca nueva canción. Y nos deja con la boca abierta estrenando un nuevo video también. Definitivamente a este cantante. Se le vienen éxito tras éxito tras éxito. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.